La comunidad de Pacuarito en Pérez Celedón celebró a lo grande los 42 años de fundación de la Asociación de Desarrollo Integral, una de las primeras que se constituyó en el Valle del General. El salón comunal se hizo pequeño para la cantidad de personas que llegaron para ser parte de esta celebración. Personas visionarias que conformaron la asociación 42 años atrás estuvieron presentes, dos de ellos, don Salvador Castro y Oscar Monge. Para nosotros fue el principio de esta asociación, el hecho de que las necesidades de este pueblo y el otro de San Lorenzo, estábamos compañeros, Porfirio Monge y yo que fuimos a San Lorenzo, ellos de Pacuarito, compañeros de aquí, ver las necesidades de los pueblitos, verdad, y entonces comenzamos nosotros por medio de don Humberto Ramboa, que fue el promotor de esta junta, de esta asociación, y fuimos llamados y ahí comenzamos nosotros pues a unirnos y ver las necesidades que hay en ambos pueblitos. Bueno, yo fundé la asociación impulsado por mi papá, que está aquí a mis espaldas, que va para 95 años. Él fue el que en esa asamblea me dijo, ustedes que están jóvenes son los que tienen que aprender y tienen que trabajar. Pero, ¿cómo comenzó el sueño de tener una asociación de desarrollo integral en Pacuarito allá por la década de los 70? Don Carlos Navarro lo recuerda muy bien. En los años 75 nace Dinadeco, 74-75, y nosotros comenzamos a escuchar noticias de Dinadeco, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, y entonces nos volvimos del diputado Romilio Durán y nos fuimos a San José. Nos atendió la directora en ese entonces, licenciada Mireia Guevara Padilla, directora nacional. Cuando le planteamos, bueno, don Romilio, de luego, fue el que dijo, doña Mireia, estos señores son de Pérez de León, toda la cosa esa. Cuando doña Mireia escuchó la petición de nosotros, nos dijo, bien acumulamente no poderles ayudar. Porque Dinadeco creó a nivel de Costa Rica 60 asociaciones de desarrollo, y queremos darle un compás de espera para ver qué resultados tienen estas primeras 60. Si hay un resultado positivo, lograríamos crear más asociaciones, pero en este momento lamentamos no poderles ayudar. Cuando doña Mireia dijo eso, Romilio Durán intervino y le dice, doña Mireia, conozco los vecinos de Pacuarito, son gente decente, trabajadora, responsables, de tal manera que yo le sugeriría que nos ayuden. Doña Mireia le dijo a Romilio, hey Romilio, por ser usted diputado y la amistad que tiene con este pueblo, venir con estos campesinos, vamos a criar a Pacuarito. Pero con una responsabilidad de parte suya, si esta gente no funciona, usted me la paga. Y fue así como nació la Asociación de Desarrollo. Eso fue en el 75, en el 76 nos llevamos un periodo de un año motivando, haciendo proselitismo, llamando a las comunidades de San Juan, Pacuarito, San Lorenzo, que iguales, etcétera, para concientizar que era una Asociación de Desarrollo. No la conocíamos, era algo nuevo para nosotros. Y fue así como en el año, duramos un año 76, 77, en el 77 fue que se constituye la Asociación de Desarrollo. En esta celebración estuvo el antes y el ahora, pues 42 años de trayectoria se tienen que defender haciendo un trabajo fuerte, que en la actualidad recae en Edgar Jiménez, que es el presidente de esta asociación. Hemos venido tratando de encontrarnos con los fundadores de esta asociación, que tiene 42 años de fundada, y para nosotros es de mucho orgullo saber que tenemos, de casi la mayoría, solo uno de los representantes de esa época, no lo tenemos, pero el resto todos están con nosotros hoy. Entonces, para nosotros saber que los fundadores de esta asociación, después de 42 años, lograr encontrarlos aquí, es un honor y es de un gran privilegio para nosotros. Tenemos nuestras raíces, ahí están nuestras raíces y que nosotros queremos seguir adelante. 42 años de trabajo, de visión, de esfuerzo, celebraron en la Asociación de Desarrollo Integral de Pacuarito, aquí en el Valle del General.